Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Hoy les traigo el review del Pura 70 Pro. Así que, comencemos. ¿Qué es lo que viene en la caja? Su teléfono, por supuesto. Herramienta para sacar nuestro SIM. Cable de USB-C a USB-C. Case de plástico, que este es un case un poquito diferente a lo que nos tenía acostumbrados Huawei en los teléfonos, que son de plástico suave. Este es un plástico un poco más duro, como tipo acrílico. Y también un dato importante es que este case a los laterales vienen prácticamente sin nada. Entonces, no vamos a tener esa protección a los lados del todo para que lo tomen en cuenta. Y su cargador de 100 watts, que de hecho, para cargar el teléfono es un balazo, la verdad. Y también para cargarle al laptop, acá abajo viene el USB-C. Viendo ya el teléfono por fuera, en la parte superior y en la parte izquierda del teléfono están limpios. En la parte derecha tenemos su botón de encendido y botones de volumen. Y en la parte de abajo tenemos su speaker, por supuesto, su entrada de USB-C para cargar y también la entrada de SIM. El material en la parte trasera, pues es bastante rico y no atrae las huellas. Eso es algo que me ha gustado muchísimo, que no trae huellas. Y la verdad es que se ve bastante elegante. Este es el color blanco. Y también en la parte trasera tenemos, por supuesto, sus cámaras. Tenemos que la cámara principal viene con 50 megapíxeles, 1.6. Su cámara ultra gran angular de 12,5 megapíxeles y 2.2. Y su teleobjetivo de 48 megapíxeles y 2.2 de apertura. Su cámara frontal viene con 13 megapíxeles y de apertura 2.2. Esta pantalla es una pantalla OLED de 6.8 pulgadas con 2.500 nits. Una pantalla bastante brillante. Y vamos a tener que viene con Coulomb Glass. Así que vamos a tener también una pantalla bastante resistente. Para muchos que lo han pedido, el procesador viene con Kirin 9010. Así que vamos a tener bastante velocidad en cuanto a procesador. También 12 gigas de RAM y 512 de disco interno. También es muy importante mencionar que ya podemos meterle nuestro eSIM. Para los que tienen un teléfono con eSIM anteriormente, ya podemos ponérselo a este teléfono. Así que tenemos las dos opciones, SIM normal o eSIM. Algo muy importante es que ya nativo, este teléfono puede bajar las aplicaciones de Google. Entonces es muy sencillo. Simplemente nos metemos al App Gallery. Bajamos, por ejemplo, bajamos el YouTube. Y le damos OK a esa leyenda que viene ahí donde nos dice que tiene que instalar el Micro G. Después de esto podemos instalar cualquier aplicación que tenga los servicios de Google. Y no vamos a tener problema como lo teníamos anteriormente en otros dispositivos. Pero de hecho, también Huawei está desbloqueando eso mismo para los P50 y los P60 Pro de la serie de estos teléfonos. Así que para que sepan que pronto van a venir ya actualizaciones en el software para los otros dispositivos de la marca. Algo que me ha gustado mucho del teléfono es abrir aplicaciones, ver contenidos y todo esto ha sido súper fluido. Algo que me ha gustado mucho y que tal vez no sea tan relevante para muchos es que viene con pantallas o fondos de pantalla animados. Que eso es algo vacilón. La verdad es que me gusta cuando el teléfono está bloqueado. Podemos tener este tipo de animaciones y cuando lo abrimos se hace de este modo. Yo creo que es algo bastante bonito. Tenemos varias opciones por acá. Es un feature interesante que tal vez a mucha gente le pueda interesar y quería pues mencionarlo acá. Muy bien, ahora vamos a ver las fotos que hice para ustedes y videos. Y vamos a comenzar con su cámara gran angular que la verdad está brutal. Me gusta muchísimo. Que algo que me encanta son los colores de estos teléfonos que los mantienen. Mantienen la realidad de los colores. Y eso es algo que me gusta porque ya después podríamos meterle un poquito más de saturación y cuestiones de esas. Pero en general la calidad de color es riquísima. Y también me gusta muchísimo la nitidez. La nitidez es impresionante como pueden ver acá en el zoom que estoy haciendo en el teléfono. Así que vamos a tener algo espectacular en cuanto a fotografía. Está un poco nublado pero aún así tenemos muy buen rango dinámico. Y también sus colores que los mantiene. Ahora vamos acá con su cámara principal que por supuesto va a mantener los colores. Va a mantener su rango dinámico. Y por supuesto va a tener una cosa impresionante que es su nitidez. Como pueden ver acá estoy haciendo un zoom bastante adentro. Y la verdad es que me tiene impresionado en cuanto a nitidez. Vamos a la siguiente que estos son 10X. Y pues me parece impresionante que tengamos el zoom de 10X. Y vámonos a la próxima que también la verdad es que está súper bien. Aquí ya perdemos nitidez pero yo creo que se puede trabajar la fotografía después. Está muy bien para que sean 20X. Pero en general yo creo que en fotografía está bastante bien con sus cámaras principales. Acá hay una foto de retrato utilizando la cámara principal pero en modo retrato. Yo creo que hace un trabajo bastante bueno. Este es mi papá. Está bien apuntado con el equipo. Y muy bien. Aquí podemos ver otra fotografía donde hace un recorte bastante decente. Pero en general está bastante bien. Buena nitidez. Buenos colores. La piel me parece que está excelente también. Que no pierde los colores ni los cambia. Entonces súper bien en su modo retrato. Entonces vamos a tener una cámara de retrato súper, súper buena. Me gusta mucho esto. Y podemos ver también las fotografías de la cámara selfie. Acá está la cámara selfie de 13 megapíxeles. Aquí está sin el desenfoque, sin el desenfoque. Y acá está la fotografía con desenfoque. Que al final hace un buen trabajo. La verdad es que me ha gustado mucho como hace su trabajo en desenfoque. Buenos colores. Eso me gusta también. Buenos colores que mantiene la piel. Mantiene los colores. Y también mantiene el contraste en la fotografía. Entonces súper bien en cuanto a foto. Acá podemos ver el video en su cámara gran angular. Que se ve espectacular. Video en 4K por supuesto. Entonces a nivel de video estamos súper bien. También tiene un buen contraste. Acá pueden ver cuando estoy yendo a las nubes y bajo. Hace una muy buena transición de luz. Y eso me encanta. Miren los colores esos verdes. De la misma forma en su cámara gran angular. Creo que mejora un poquito más el rango dinámico. Y el movimiento está perfecto. La verdad es que me gusta. Acá vemos cuando subo a las nubes. Hace una pequeña transición de luz. De iluminación. De contraste. Y de igual manera lo hace cuando bajo. Y eso es algo que me gusta. Es una transición bastante buena. Igual mantiene sus colores. Aquí hacemos un zoom. Y pues sí. Aquí sí noto una pequeña diferencia en cuanto a nitidez. Porque sí se ve como que la nitidez está un poquito arreglada. Por así decirlo. Sí sigue siendo la transición buena de las nubes. Creo que estos son 5X. O sí. 5X. Y mantiene mucho. Aquí vamos para 10X. Estos son 10X ahí. Hice el cambio. Y me parece bastante bien. Yo creo que está muy decente para tener 10X acá. Ya lógicamente se ve el cambio también de estabilización. Entonces importante tomar en cuenta que ya después de los 5X. O a partir de los 5X ya se empieza a ver la estabilización de la cámara. Un poquito distinta. No es tan buena como con las otras opciones. Acá están viendo el movimiento. Para que vean la estabilización de la cámara principal. Acá yo creo que esta es la cámara gran angular. Tenemos una muy buena imagen. Y también me gusta la estabilización en esta cámara. Se ve bastante bonito. ¿Cómo lo ven ustedes? Me encantaría saberlo si les gustó esta estabilización. Muy bien. Hice un par de fotografías con las cámaras en la parte macro. Y podemos ver acá el dedo. Y podemos ver la calidad de fotografía. ¿Verdad? Vean los pelitos de esa planta. Impresionante. Eso me gusta muchísimo. Que le estoy haciendo zoom. Y mantiene su nitidez. Acá hice un par más. Que sí me costó. Estaba haciendo bastante viento. Pero igual podemos ver la textura de la planta. Y eso está muy bonito. Muy importante es el precio de este teléfono. Que ronda los $1,300 dólares. $1,250, $1,300 por ahí. Dependiendo de dónde lo compremos. Por sus impuestos y demás. Pero me parece que Huawei viene apostando muchísimo con este teléfono. Con el Pura 70 Pro. Que de hecho le cambiaron la serie P a serie Pura. Entonces vienen con cambios interesantes. Y pues yo creo que Huawei se está reivindicando con este teléfono. Y su nueva serie de Pura 70. Así que no sé qué les ha parecido a ustedes. No sé si ya tienen el teléfono. O si les gustaría tenerlo. Me encantaría saber en los comentarios si tienen alguna duda. O algo que no he puesto. O que no he dicho acá. Más bien en el video. Y si no. Pues también tienen mi vlog. Que voy a estar poniendo toda la información completa. Del teléfono. Para que no se pierdan ningún detalle. Así que nos vemos en la próxima gente. Pura vida. Chao.